¿Justina o Justina? Justina, para vos. ¿Quién es la que hace los mejores mates en River? La Tota. ¿Con quién que no hayas tomado unos mates que tomarías? ¿Tiene que estar vivo? Qué pregunta, acá voy a preguntar la producción, se puede... ¿Le animás a contar, a describir o a relatar tu mejor gol? Lo mejor creo que fue con la selección y que justamente lo había soñado la noche anterior. Y lo había soñado tal cual. Y lo había soñado tal cual. ¿Qué mejor regalo que hayas recibido? Tengo una camiseta del viaje del sudamericano Sub-17 a Venezuela, de Venezuela. Y está firmada, pero no sé por qué. ¿Cómo? No me acuerdo.